Aquí, El Planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso, y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Entre tanta disputa política y tantas informaciones, va a parecer un poco superfluo lo que voy a comenzar a decir, pero que van a ver que al final del texto no va a ser lo mismo, van a ver que es importante. En Estados Unidos, se acaba de difundir un informe de científicos que dan cuenta de la merma alarmante de mariposas monarcas. Tal vez, de las más grandes y bellas, pero además, fundamentales a la hora de la polinización. El tema, lamentablemente, no es nuevo. Ya hemos abordado en este programa varias veces la difícil situación que atraviesan las abejas, especie considerada no solo fundamental, sino imprescindible para la continuidad de la vida del planeta como lo conocemos. Los agroquímicos, los agrotóxicos, el glifosato, están destruyendo estos eslabones biológicos que son básicos para la supervivencia del hábitat sustentable. Esos químicos destruyen hierbas consideradas plagas para la producción, que son el sustento de estas mariposas, por lo tanto, se multiplican campos prolijos, hermosos, pero híbridos, sin vida. No sucede esto solo en tierras del país del norte. Solo basta andar por nuestros campos plenos de soja o salir al verde. Ya no hay luciérnagas como antaño, pocos sapos, pocos colibríes, menos abejas, menos mariposas. No es para nada casualidad. Con las malezas se van las diferentes especies. Con la extinción de las malezas se va la diversidad. Y eso que hoy no hablamos de las consecuencias que esto genera en los seres humanos que viven en zonas aledañas, o los que no estamos tan cerca, pero consumimos alimentos que portan ese veneno silencioso. Obviamente necesitamos de la agricultura, obviamente necesitamos alimentar a la población, y los países necesitan generar riqueza y desarrollo. Pero todo debe construirse en un equilibrio que no haga peligrar a las generaciones futuras, ni a la sustentabilidad del frágil ecosistema en que vivimos. Tal vez podríamos jugar con las palabras de un intelectual y decir que primero matamos a las mariposas, pero no nos importó. Total, había muchas especies. Luego fue el tiempo de las luciérnagas y los sapos y tampoco nos tocó demasiado cerca. Pero al final golpearon nuestra puerta. Pero ya era tarde para el ser humano. Deja que me vaya, chacarera Mercedes Sosa. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. Déjame que me vaya, olvidarme tus besos. A donde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra, que en vano fue quererte. Total sabes de sobra, que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramento, ni bien tu voz los suelta, ya se los llevo al viento. Ni bien tu voz los suelta, ya se los llevo al viento. Siempre en el corazón, guardo una chacadera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Vamos, Jopi. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero andar mañana, crucificado y triste. No quiero andar mañana, crucificado y triste. Para nada y recordamos a Mercedes Sosa hace 10 años que se fue físicamente, pero está en sus grabaciones, en sus vivencias, en sus recuerdos y esa voz maravillosa, la voz casi diría de la República Argentina, en esta chacarera que hace temblar a las piedras. Y comenzábamos el programa justamente ligados a lo que son la diversidad de especies, la posibilidad de tener en cuenta todo lo que son los eslabones biológicos y cómo hay que cuidarlos. Porque aunque nos parezcan pequeños e insignificantes, son absolutamente necesarios, no es una cuestión de tamaño. Por eso hablábamos de abejas, por eso hablábamos de mariposas. Y también hablamos de alguna novedad que tiene que ver con el derecho animal. Porque se está dando vuelta el tema, en el programa anterior se hablaba de la orangutana, que puede ir a un mejor hábitat a partir de derechos sandra. Esta es la primera orangutana, declarada persona no humana. ¿Por qué? Porque fue un precedente para el derecho animal. Y han hecho punta, y son pioneras universidades argentinas, incorporando en la carrera de abogacía la cuestión del derecho animal. Podemos hablar de la Universidad de Buenos Aires, que anda dando vuelta justamente esa materia desde el año 2015, pero se incorporan universidades privadas, por ejemplo la de Salta, Palermo, la del noroeste, USAL y la USES. Entonces, también tratando la cuestión del derecho animal. Interesante, porque también lo abordamos habitualmente en nuestro programa, donde hemos hablado desde lo que sucedía, por ejemplo, con las carreras de galgos, con los zoológicos, como les decía el programa anterior con Sandra, y la cuestión de la primera orangutana, declarada persona no humana. Por lo tanto, es un anticipo de los debates que se vienen, y profundización respecto de la cuestión de las especies. Empezamos el programa, quizás, con una de las especies más pequeñas, como es una mariposa, aunque es de las más grandes, la monarca, pero también podemos hablar de las abejas. 13 de la tarde, esto se llama Aquí el Planeta, por Ecomedios, hasta las 2. Bueno, buenas tardes, ahora sí, César Sánchez, ¿qué tal, cómo andas? Muy bien, se lo mandó, ¿y usted? Hoy tenemos a Javi en los controles, ¿eh? ¡Es grande, grande! Hace magia. Llegué tan jugado que ni tiempo a saludar tú, ¿cómo te vas Javi? ¿Cómo estás? Y María Laura del Rosso, de la producción. Ahí acaba de ingresar al estudio, para los que están viendo por redes. Así que tenemos entonces la posibilidad de continuar con la información. Usted sabe que vamos a tener hoy un tema que a usted le interesa mucho, y a mí también, por supuesto, pero tiene que ver con los autos eléctricos, exactamente. Sí, ya me imagino por dónde venimos. Sí, sí, sí. Hubo una cuestión insólita. La verdad que es insólita. Si es de lo que estoy pensando, es insólita. Sí, porque parece ser que este auto eléctrico hecho en Bolivia no puede circular porque no es importado. Claro. Claro, yo al principio dije, leí mal. Debe ser al revés. Sí, sí, yo cuando dije, no puede ser. No, no, no. Ni más ni menos. Bueno, nos vamos cerquita nomás, en el continente, a Cochabamba, Bolivia. Sergio Rodríguez, concejal de Cochabamba. ¿Qué es esto que los autos eléctricos bolivianos no pueden circular por Bolivia? ¿Qué tal? Así es, muy buenos días, pues, y un gran saludo de parte de toda Cochabamba, Bolivia, para la Argentina, para todos ustedes allá. Un gran abrazo, pues, de parte mía también. Son ya casi 20 años, 20 días, perdón. Me asustó. Que estamos conduciendo este vehículo eléctrico. Ajá. ¿Y cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo se porta? Mira, son ya mil kilómetros que he recorrido. Bien. Que he recorrido en este vehículo por todas las calles, avenidas de la ciudad de Cochabamba. Cochabamba aproximadamente tiene un millón de habitantes. Ajá. Y sin ningún problema. Un promedio de 50, 60 kilómetros por día recorro. Sí. Por el trabajo que realizo, ¿no? Voy a reuniones, a barrios, de inspección, a obras. Yo soy concejal y, bueno, es el trabajo que realizo. Ahora, le hago una... Entonces, en la noche... Sí, 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 continúe, por favor. En la noche lo enchufo a tomacorrientes, a cualquier tomacorrientes normal de una vivienda. Buenísimo. Lo enchufo por un espacio de 5 a 6 horas y al día siguiente tengo una autonomía de 60 kilómetros aproximadamente que me permite hacer el trabajo que antes hacía con mi vehículo a gasolina. Exactamente lo mismo puedo hacer con este vehículo. Sergio, ahora, como es boliviano, no tiene problema mal de altura, ¿no? No lo afecta como a nosotros el fútbol. Sí, en realidad... Sí, no... Claro. Sí, estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Claro. Es una ciudad, podríamos llamar de altura, pero... Claro, no es la paz. ...es una topografía plana. Claro. Es una topografía plana. Por supuesto que allá en Argentina las condiciones de este vehículo serían mucho mejores, ¿no? Ajá. Ah, lo afecta entonces un poquito. Con menos esfuerzo. Ajá. Sí, claro. Mire, mire usted. Pero ¿qué es esto que no pueden circular? ¿Se arreglaron ya los papeles? Usted es concejal y supongo que debe haber presentado alguna iniciativa, algún proyecto, ¿no? Así es. Hay un debate en todo esto, ¿no? Para mí no debería haber porque un auto de las mismas características que es importado le entregan inmediatamente su placa de circulación, su seguro contra accidentes, ¿no? El trámite es inmediato. Ajá. Pero en Bolivia no estábamos preparados para esta iniciativa de que se fabrique en Bolivia un auto, ¿no? Entonces el sistema, que se llama el SUA, es el sistema informático mediante el cual se ponen todas las caretes del vehículo y se otorga la placa, el derecho propietario, ¿no? Los datos del propietario, todo aquello, no permite insertar un vehículo fabricado en Bolivia. Ajá. Entonces en ese trabajo están, ayer han sostenido una reunión en la ciudad de La Paz con los abogados del gobierno, los abogados de la empresa que ha hecho la fabricación de este vehículo. Y tengo entendido que en un par de semanas más estaría ya la normativa y las modificaciones en este sistema computarizado para que ya podamos circular, digamos, con todos los papeles en orden, ¿no? Claro. Aunque hay algunos que todavía mantienen y dicen que al ser un vehículo tan pequeño y demás no debería tener, no debería exigirse placa de circulación. Entonces ese debate precisamente en el que el día de ayer han estado las autoridades nacionales con los que han fabricado el auto y esperemos que una vez que esté todo en orden, por supuesto, nosotros nos vamos a inmediatamente acoger a lo que disponga el gobierno, ¿no? Y las autoridades nacionales. En este momento, una vez que yo me compré, lo primero que hice fue ir al tránsito y fue ir a la alcaldía para que pueda registrar mi vehículo. Y entonces me dijeron ese problema, ese debate, y ante ese vacío legal, pues ahorita no podemos obtener esa placa, ¿no? Sergio, seguramente el sentido común va a primar y lo van a modificar porque es una cuestión de burocracia, me parece, y de algo por ahí inesperado o algo nuevo. Pero estoy seguro que César Sánchez, que está aquí a mi lado, quiere hacerle alguna consulta técnica respecto del vehículo. Buenas tardes, concejal. ¿Cómo le va? César Sánchez lo saluda. La consulta es, el vehículo, se llama Quantum, tengo entendido, es para dos pasajeros, ¿no? El conductor y un pasajero más, ¿es así? Es el conductor y dos pasajeros más en la parte de atrás. Y dos pasajeros más. Ah, bien. Bien, 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 bien. Y digo, mientras tanto, sé que el problema de la patente está con las autoridades de la Ciudad de La Paz. ¿En Cochabamba se puede circular sin inconvenientes con el vehículo o hay alguna excepción ahí? ¿Cómo es? Sí, bueno, en Cochabamba ya, como yo estoy trabajando, estoy concejal en el municipio de Cochabamba. No se animan a pararlo por eso. No se animan a pararlo porque es concejal. No, no, no. El tránsito dijo, entonces el comandante del tránsito dijo, mira, nosotros no podemos pararte ni quitarte porque bajo qué norma, bajo qué ley te vamos a quitar o negar la circulación, ¿no? Entonces, ellos mismos dicen y son conscientes de que hay un vacío legal ahí. Entonces, pero ni bien haya ya procedimiento y la ley, por supuesto que nosotros nos vamos a acoger, ¿no? Entonces, pero esta, digamos, obtención de la placa de circulación es más un tema, como ustedes decían, ¿no? Es un tema más de burocracia y al no haber en el sistema computarizado un campo que diga vehículo fabricado en Bolivia, está dificultando, digamos, esta labor, ¿no? Pero yo pienso que en un par de semanas más se va a normalizar eso. La anterior semana el presidente Evo vino a Cochabamba y también hizo la prueba de manejo de uno de estos vehículos y dijo, me voy a comprar, y en ese momento también indicó de que iba a instruir a los abogados del gobierno nacional que sostengan esta reunión que se ha realizado el día de ayer para agilizar todos los procedimientos y se pueda circular libremente en todo el territorio nacional, porque no es un tema solo de Cochabamba. Los empresarios que han fabricado este vehículo han estado en la Fexpo Cruz, que es una feria grande, una feria internacional en la ciudad de Santa Cruz, y donde ahí han agotado sus ventas de todos los vehículos que hasta ahorita tenían fabricados. Y hay pedidos también en la ciudad de Sucre, en todas las ciudades, entonces, no puede ser solo una normativa local del municipio de Cochabamba, sino tiene que ser una normativa nacional para que quien compre en cualquier parte del territorio nacional pueda circular. Y también esa ley nacional pueda dar incentivos a quienes fabriquen este tipo de vehículos, como sean las baterías de litio, más algunos incentivos en la importación de algunas de las partes. Entonces, todos esos temas es que están trabajando ahorita a nivel nacional, no solo el hecho de circular, sino también ver el tema de los impuestos. Algunos dicen que dos o cinco años no deberían pagar impuestos estos vehículos por los beneficios que tiene contra el medio ambiente. Yo en estos 19 días que he recorrido en mi vehículo he superado ya los mil kilómetros, pero con beneficios también para el medio ambiente, porque es un vehículo que no emite gases. Ningún gas emite, no emite ruido, es absolutamente silencioso, no emite ruido. He ahorrado más de 500 bolivianos, imagínate, eso es como unos 70 dólares aproximadamente. He ahorrado lo que antes gastaba en combustible, en gasolina. Claro. Hoy he ahorrado, porque yo enchufo al tomacorrientes y eso me cuesta como dos bolivianos, o sea, 0.30 de dólar más o menos me cuesta, 30 centavos de dólar me cuesta el poder cargar. Y el vehículo... Es un agro económico, es un beneficio del medio ambiente y es un apoyo a la industria nacional. Seguro. Sergio, ¿el costo hablaban de 5.000 dólares, puede ser, cada vehículo? Sí, 5.200 dólares es lo que cuesta en este momento, el que es para tres pasajeros, para tres personas. Y hay uno que es un poco más pequeño y un poco menos veloz, que es para el E2, Quantum E2, ese vale 4.500 dólares aproximadamente. Y a medida que se popularice se va a abaratar, ¿no? Es la máxima. Digo que cuando se popularice se va a abaratar seguramente. Bien, bien, bien. Bueno, esperemos entonces. Entonces, vamos a tener que ir a Cochabamba a dar una vuelta. Si no, van a tener que traerlo a alguna exposición acá a Buenos Aires o a algún lugar de Argentina. A partir de ahí, ¿cuánto? Gracias, eh, Concejal, eh. Así es, ojo, vamos a tener que ir por allá a visitarles también, ¿no? Bueno, cuidado con el tránsito. Gracias, eh. Hasta luego. Gracias por esta comunicación. Ahí estoy. Hay también un tema, quizás dos minutos más, podríamos. Hay un tema importante que es la huella de carbono, que yo lo he leído recién también. Sí. La huella de carbono es la cantidad de dióxido de carbono que cada persona en promedio en el mundo emite dióxido de carbono a la atmósfera en un año. Ese promedio en el mundo, tanto de ti como el mío o de los que nos están escuchando, es de 5.000 kilos de dióxido de carbono al año. Esa es la cantidad de dióxido de carbono promedio que contaminamos cada persona en el mundo. Claro. Haciendo un cálculo para mi vehículo, o sea, el no haber utilizado gasolina estos 19 días, un vehículo que combustiona gasolina en un litro emite 2.3 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera. El no haber utilizado mi vehículo ha hecho que mi persona no emita dióxido de carbono, 230 kilos de dióxido de carbono. En un año voy a llegar a no emitir 4.000 kilos de dióxido de carbono. Se imagina multiplicando eso, ¿no? De carbono está contribuyendo grandemente al reducir esos 5.000 kilos de dióxido de carbono, que la meta del mundo es reducir a 2.000, que cada persona podamos reducir el consumo de aire acondicionado, que podamos instalar bombillas de auto ecológicas en nuestras viviendas, que podamos conducir coches eléctricos o bicicletas, ¿no? Tratar de reducir y de esta manera contribuir a preservar, conservar nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, es el tema que más me ha llenado, digamos, de orgullo y es la motivación que tengo para poder seguir conduciendo este coche eléctrico, ¿no? Yo creo que voy a dejar prácticamente ya de conducir un vehículo a gasolina o a diésel o cualquier otro combustible fósil, porque creo que debemos contribuir al medio ambiente y esta es una manera directa de contribuir a la contaminación en el mundo, no solo en Cochabamba. Sí, impecable, concejal. Muchas gracias por esta comunicación y realmente ha sido muy enriquecedor estos datos, ¿eh? Gracias. Nos comunicamos. A ustedes un abrazo, un gran saludo nuevamente a todos los hermanos de la Argentina y que tengan un buen fin de semana también. Lo mismo por allá. Muchas gracias. La palabra entonces de Sergio Rodríguez, concejal de Cochabamba, un fanático del autoeléctrico. Sí, sí, sí. Se la tomó en serie. Un fundamentalista del autoeléctrico. Te cuento que salió el cero acá. Ajá, muy bien. Estar a venta el cero, ¿qué es? Los ves y son primos hermanos. Ah, ¿sí? Sí, 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 es muy parecido. ¿Ese es el que anda en Morón? Ese es el autito de Morón, que no es porque ande despacio. Claro, claro. No, no, pero ese sería Quilmes. Pero recuerdan que ahí sí estuvimos haciendo notas al respecto. Sí, 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 sí. Nuestros fieles oyentes. Es el auto de Naya. Exactamente. El hombre que tiene una concesionaria de la marca francesa. Bueno, de Citroën. Exactamente. Es eso. Así que bueno, después me va a contar un poquito más. Sí, después le doy info del cero, pero insisto, es primo hermano del cuantum. Bueno, desde el litio pasamos a la energía solar. ¿Por qué? Porque concluyó la obra mecánica Cauchari 2 y 3. Y Carlos Oeller, presidente de GEMSE, Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado. Obviamente deben estar sumamente contentos por esto. Hubo mucha gente que estuvo trabajando en el tema. Hablaban de 1.200 trabajadores abocados a la obra. Realmente un emprendimiento. Muchos de ellos de las comunidades locales. Exacto. Muy bien. Mucha magnitud. Muy interesante. Así que Carlos Oeller está en línea. ¿Qué tal? Guillermo Saldomando le saluda conmigo César Sánchez. Esto se llama aquí El Planeta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenos días. Yo no escucho por un poquito de dificultad. Si fueran tan amables de subir un poco el festerlo, tal vez podríamos... Sí. Si no, no me quedan dudas cuando me consulten algo. Seguramente, seguramente. Lo que pasa es que hay por ahí por la comunicación, hay como si hubiera un viento sonda. Pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo. Sin ningún problema. ¿Me escucha un poquito mejor ahora? Sí, sí. Ahora estamos mucho mejor. Bueno. Decíamos de la importancia de la obra mecánica de Caucharí 2 y 3, de la cantidad de gente que ha involucrado. Y además, César acá comentaba también, inclusive de comunidades de pueblos originarios o al menos gente de la zona. Así que nos parecía sumamente importante resaltar este emprendimiento. ¿Por qué no nos cuenta y a la gente también en qué consiste? Bueno, primero, muchas gracias por darnos esta posibilidad de contarle a los hermanos de Buenos Aires, de toda la audiencia de ustedes, estas cosas que pasan en el norte, estas cosas que a veces suceden en el interior profundo de la Argentina y que no se llegan a conocer cabalmente. Pero hoy podemos decir con mucho orgullo que Jujuy tiene en su territorio montada una planta que es la segunda potencia en América Latina. La primera es una planta que tiene en él en México de 750 megas y sigue nuestra planta de Caucharí con los 300 megas que están terminando de instalarse prácticamente a fines del medio de octubre. Y sí podemos decir con orgullo, disputando por ahí metritos más, metritos menos, de ser la planta fotovoltaica más alta del mundo. Porque, bueno, hay alguna duda sobre si la planta del Tíbet está a 3.800, está a 4.050. Nosotros estamos a 4.070 metros de altura en la zona donde está instalada la planta. Pero más allá de... Y si no tenemos que poner una... ...de disputa en primer lugar, creo que lo importante es que Jujuy y la Argentina en términos generales a dar una muestra muy acabada de un compromiso que poco a poco se va ampliando en el mundo y tiene que ver con las contribuciones que cada país hace a la lucha del cambio climático. Seguro, seguro. Y probablemente ampliar nuestra matriz productiva incorporando energías limpias es una muestra clara de compromisos con esta lucha. Creo que Jujuy, con este proyecto de Caucharís, obviamente, se pone en la vibra del mundo de que es posible. Tenemos una irradiación que obviamente es una irradiación que está comparable con las zonas mejores y variadas del planeta para producir energía fotovoltaica. En general, el aprovechamiento de la energía solar en cualquiera de sus formas. Y este proyecto nos pone en esa condición de decir que en Jujuy es posible ejecutar este tipo de proyectos y que puedan ser beneficiados para la Argentina en su conjunto. Seguramente. Y decía un poco en broma, un poco en serio, pongan una antena más alta y nos aseguramos 5 metros más y es la más alta del mundo. Sí, le diría que casi estamos. Estamos, está muy bien. La verdad que cuando uno mira la dimensión de estas 800 hectáreas cubiertas de paneles, todo lo que significa para la zona, porque si bien es cierto que es una zona con alta irradiación, esa misma irradiación genera obviamente dificultades de desarrollo y cualquier otro tipo de emprendimiento económico, salga los miedos. Exacto. Creo que para también las comunidades de la zona ha significado, yo digo, una contribución importante para consolidar una dignificación en sus vidas. Muchas veces tienen que alterar lo propio, porque ellos van a seguir, digamos, con su pastaje de camellos, con su pastaje de ganado, bovino y caprino, pero también empiezan a incorporarse los jóvenes en el desarrollo de emprendimientos donde la capacitación, la formación, la adquisición de un perfil, los va dedicando como operarios calificados para este tipo de emprendimientos y que en definición les da la posibilidad también de ser parte de emprendimientos en cualquier parte del mundo. Realmente a la lucha del cambio climático se le suma también la posibilidad de potenciar este desarrollo económico de las comunidades locales. Estaba pensando también lo difícil que debe haber sido trabajar en esas condiciones, ¿no? La altura, el viento, la lluvia, debe haber sido complejo. Esta es una obra que inicialmente, como todos saben, estaba prevista su inauguración para mayo del 2018. Pero bueno, obviamente, una obra de alta tecnología como es la estación seccionadora altiplano, que es la que nos permite, al conectarnos con la ley del sistema interconectado nacional, llegó a un debate bastante largo en términos técnicos para decidir qué tipo de tecnología era la más adecuada, la más conveniente, tener una instalación a 4.000 metros de altura con condiciones ambientales muy particulares, porque los niveles de sequedad son particulares, el nivel de polvo es particular, el nivel de viento es particular, digamos, condiciones ambientales que han impuesto un debate bastante largo en decidir la tecnología de esta estación seccionadora. Claro, la logística. Pero también es cierto que nos tocaron periodos bastante complicados desde el punto de vista climáticos, periodos bastante atípicos para la zona, mucha lluvia, mucha nieve, mucho viento, y obviamente hay condiciones de seguridad laboral que se desrespecan a rajatabla. Entonces, cuando se tiene un viento de más de hasta 50 kilómetros por hora se puede trabajar. Entre 50 y 70 kilómetros ya se establece un aliento amarillo que limita la cantidad de personales en el terreno. Más de 50 kilómetros en general se suspende todo tipo de actividad. Y hemos tenido muchos días donde la jornada de trabajo que actualmente era desde las 9, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde se redujo a 2, 3 horas. Es decir, fue también todo un desafío a un modelo de organización laboral que por un lado cumpliera con los plazos pero por el otro lado preservara la seguridad de los trabajadores. Entonces, todo esto también ha contribuido a que tengamos demoras en el tiempo y tener que ir ajustando la planificación al avance de la obra seccionadora. Porque si la planta seccionadora no tenía ningún sentido tener una planta montada sin producir energía. La verdad, fue una experiencia muy compleja donde han intervenido muchas empresas de diversa naturaleza y bueno, creo que lo que nos tiene que hacer sentido orgulloso a todos los argentinos es que hemos sido capaces con toda esta complicidad de hacer una obra que hoy voy 30 días más digamos, voy a empezar a prestar servicios produciendo energía para todos los argentinos. Carlos César Sánchez lo saluda, buenas tardes. Justamente, esa energía que se va a producir en 20 o 30 días más ¿para qué se va a utilizar? ¿Va al interconectado? ¿Se utiliza en zona regional? ¿Hay alguna industria en Jujuy que lo pueda utilizar? ¿Va a poblaciones que hoy no tienen luz? ¿Hacia dónde va esa energía la que va a producir esta planta fotovoltaica? No, esa energía producida está comprometida íntegramente para ser entregada al sistema interconectado nacional a través de la red esa de transmisiones el sistema de transmisiones interambios que nos vincula con COBO y a partir de COBO con el resto del sistema es decir, esto puede permitir la posibilidad de que cualquier usuario de la red en el país pueda tener la posibilidad de adquirir parte de esa energía pero no es un contrato como los nuevos contratos de marzo, digamos, donde hay un contrato proveedor-usuario acá lo que se hace es entrega la energía al sistema y el sistema la distribuye en función de cómo va acomodando la demanda y la oferta de la energía generada en todo el sistema nacional Bien, bien Carlos, le agradezco muchísimo esta comunicación y un decreto ya del Gobernador Morales que no se nuble para nada sol para siempre en Jujuy para producir electricidad entonces No, esperemos que aquí sea De todas maneras, aún con vía nublado por supuesto que baja pero también se puede generar Sí, claro, sí, claro Era broma No hay problema con el solcito como dicen, sale para todos pero en la cuna con mucha más fuerza Muy bien Buen remate de la nota Muchas gracias, Carlos Hay otros proyectos que tienen que ver con más proyectos de generación fotovoltaica proyectos de generación térmico solar que estamos trabajando con INVAP Así que bueno, si alguien ya tienen algún gusto en el programa con mucho gusto No, al contrario vamos a estar súper interesados tratamos siempre de ir a diferentes provincias diferentes proyectos así que seguramente por la producción lo van a volver a llamar Gracias, Carlos Un abrazo grande para ustedes Igual para ustedes 13.38 nos pasamos unos minutos vamos a la tanda y regresamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso Daniel Rapanelli Senador Provincial Octava Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini El IPCBA desembarca en Anuga 2019 la feria de alimentos más importantes de la Unión Europea Con los frigoríficos exportadores trabajando a full el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina desembarca este sábado 5 en el gigantesco predio de Coelmense de la ciudad de Colonia en el que se lleva a cabo una nueva edición de la Feria de Anuga considerada como la vidriera de alimentos y bebidas más importantes de Europa Los exportadores tienen grandes expectativas porque Europa es nuestro principal comprador de carne de calidad aseguró Ulises Forte presidente del IPCBA Además la mayoría de los grandes importadores de carne argentina son alemanes así que acá podemos decir que somos casi locales agregó el Chito Forte Por su parte el vicepresidente del IPCBA Jorge Torelli expresó que Anuga ha sido la feria más importante después de la Cial de París que se realiza año por medio hasta que empezó a crecer la Cial de Shanghai que la superó en los últimos años en tamaño y en volumen y es una verdadera bestialidad lo de China por cantidad de asistentes y de expositores Soy Sebastián Nini andando el campo por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne Por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte Con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo Este acuerdo es con todos con los que producen y con los que trabajan con la industria y con el campo Con todas nuestras manos vamos a poner la Argentina de pie Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Juntos Juntos descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta Ahora es el momento de sumar al que tenemos al lado de transmitir nuestra confianza de que podemos seguir dando vuelta a esta historia Porque si vos nunca te rendiste yo tampoco me voy a rendir María Eugenia Vidal Daniel Salvador Candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires Juntos por el cambio Lista 135 Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com 15 ¿Qué digo 15? 13.41 de la tarde Aprenda a contarse Estoy apurado Un 1 y un 3 son las 13 Estoy apurado Eso no pasa ¿Tiene algo de un auto del de Morón? Un título El cero eléctrico Cortito Lo cargas igual que tu celular Así nomás Te lo digo Trafo Lo enchufás en 5 horas ¿Es más caro que el boliviano? El doble Ah No sé por qué Tiene el 80% de los componentes son argentinos Esto implicó un laburo un desarrollo de matricería de en fin montones de cuestiones vinculadas a hacer un auto nuevo ¿Podríamos hacer una comparación después técnica en algún programa entre el auto eléctrico boliviano y el argentino Yo te diría que son Muy parecidos Muy, muy, muy parecidos Porque los dos tienen motor sobre el eje trasero Es lógico ¿Dónde lo van a tener? No tienen caja de cambio El argentino tiene un switch para ir para adelante o para atrás Una palanquita Es así Sí, una palanquita La pones para arriba va para adelante La pones para abajo va para atrás Eso es todo Frena como el promocionado sistema de los Leaf de Nissan Exacto Que levantás el acelerador y el auto se va a Fernández y va recargando batería Claro, es lo mismo Bien Lo tienen todos Algunos lo promocionan más otros lo promocionan menos Bien Pero este el e-pedal como diría Nissan Bueno, el cero lo tiene Es exactamente igual en eso Ya vamos a ver Es mucho más simple ¿No? Obviamente Lógicamente Es una cosa mucho más sencilla Empezamos el programa y recordamos que hace 10 años no está Mercedes Sosa con nosotros y empezamos con una chacarera Ahora una samba La del laurel La del laurel Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse Rosy Si pudiera crecer Desde el agua laurel Volvería la infancia del río Si pudiera crecer Desde el agua laurel Volvería la infancia del río El lo verde laurel de tus ojos El misterio del bosque Se asoma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sal De chacha y aroma Y la verdad Y la verdad que nos quedaríamos Escuchando esto Pero bueno Se nos acaba el programa Así que tenemos que ir rápido Esta hermosa samba Del laurel La voz de Una vieja grabación De Mercedes Sosa Para mí con Colacho Brizuela No vi los datos De la grabación Pero por esa guitarra Para mí es Colacho Brizuela Puede ser Sí, sí, sí Y me atrevo a decir Que la que toca el bombo Es ella Y se viene una columna Desde el 2015 juntos Dijimos basta Basta los barras bravas Para terminar con la violencia Y la droga dentro de los estadios Ya logramos que 3000 barras No puedan entrar a una cancha Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más En Aquí el Planeta La columna de Fernando Laborda Comunicación responsable Y así estamos en Aquí el Planeta Con Fernando Laborda Como siempre todos los viernes Y estábamos hablando justo Hace un rato De autos eléctricos De circular por las calles En su momento de Cochabamba Bolivia Y ahora también en Morón Y bueno Seguramente usted tiene Algo que ver con el tránsito ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mirá Sí, efectivamente Tiene que ver Porque mañana 5 de octubre Se celebra El Día de la Educación Vial Para la Vida Ante todo Muchos oyentes Se preguntarán ¿Por qué el 5 de octubre Se celebra este día? Yo también La verdad es que Es por la conmemoración Del primer congreso Panamericano de carreteras Que tuvo lugar En 1925 Un 5 de octubre En la ciudad de Buenos Aires Ese es el motivo Por el cual Mañana Festejamos este día De la Educación Vial Pero Más allá De esta historia Lo interesante Es una campaña De comunicación Que está desarrollando La Asociación Civil Luchemos por la Vida Que es muy conocida Por todos Claro, por supuesto Y concretamente Esta campaña Está apuntando A la necesidad De que La educación vial Sea una materia Obligatoria En las escuelas Hubo diferentes leyes Que en realidad La declararon Obligatoria Desde 1986 Sin embargo A pesar de Algunos esfuerzos Formales Para introducirla En la currícula Escolar Esta temática De la educación vial Continúa resultando Optativa En el sistema educativo Claro Hay algunos establecimientos En los que Algunos docentes En particular Se interesan Más que otros Por el tema O que cuentan Con el apoyo De algunas ONGs O por ahí En algunos municipios Que la ofrecen En las escuelas Pero no es El común De los casos Y definitivamente Se diría Que prácticamente En muy pocas Escuelas Es una materia Regular Y obligatoria Sí, seguramente Estaba pensando En los problemas O las dificultades Por allí Hay tantas Necesidades De conocimiento Y tantas materias Por ejemplo El otro día Hablábamos de RCP Y las cuestiones De primeros auxilios Y hay muchas cosas Que deberían enseñarse En la escuela Por allí En vez de hacer Materias Como compartimentos Estancos Quizás habría que hacerlo Mucho más Interdisciplinario Cosa que se vaya Aprendiendo En cualquier materia No necesariamente Una materia específica Sí, sí, sí Exactamente Yo creo que Las materias Que bueno Cuando nosotros Estudiábamos Que se vinculaban Con la formación Moral y cívica Y que ahora Siguen estando Con distinto nombre Creo que No debería haber Ningún programa De esa materia Que excluya La educación vial Pero fíjate Qué interesante Lo que puntualizan Los especialistas De Luchemos por la vida Dicen Que el tránsito Es un sistema Organizado Y conformado Por las personas Y que La mayoría De los De los accidentes Nos ocurren Por errores De esas mismas Personas Tanto automovilistas Como peatones También Claro Y la educación vial Es realmente Una temática Compleja Y transversal Que abarca Mucho más Que la mera Transmisión De información Sobre normas Y señales De tránsito Cuando se brinda Educación vial Se está educando Para el cuidado De la salud Para la convivencia En el espacio Compartido De la vida Pública Y también Para el cuidado Del medio ambiente Humano De ahí Su importancia Y Lo trascendente De que Esta educación Comience En las escuelas Desde el nivel Inicial Y se prolongue Por lo menos A lo largo De toda la formación De los alumnos En la escuela Secundaria Sin duda Sin duda Es interesantísimo Además tenemos problemas De los últimos años Con los smartphones Con los celulares Es un tema Como lo hemos hablado ya De cruzar las calles Casi es una ruleta rusa Bueno me parece Que también los peatones Tienen mucho Los ciclistas En fin Los motociclistas No solo No solo los que Conducen vehículos Digamos Monopatines Si si Ahora tenemos monopatines Claro Eléctricos Si sin duda Todo este tema De los ciclistas Y ahora los que andan En monopatín Es algo nuevo Que puede generar Muchas sorpresas Desagradables Por el desconocimiento De costumbres Y normas elementales Pero el tema De los celulares Que vos mencionaste Sigue siendo Gravísimo En el mundo Y por supuesto En la Argentina Fíjate que yo tengo Yo tengo un estudio A mano reciente Realizado en Estados Unidos Por la empresa Sendrive Que analizó datos De Un millón Ochocientos mil Usuarios Que recorrieron Más de siete mil Millones de kilómetros En tres meses Y que los Completó Estos estudios Con una encuesta Realizada a quinientos Conductores De automóviles El estudio Descubrió Que los conductores Este año 2019 Cuando hizo el estudio Están Un 10% Más distraídos En comparación Con 2018 Estamos Todos Los automovilistas Estamos Gracias al celular Un 10% Más distraídos Y además El estudio Con cruce Es un dato Que puede sorprendernos A muchos Aunque quizá no tanto Dice que Los conductores Adictos Al celular Son Incluso Más peligrosos Que los que conducen En estado de ebriedad Obviamente Esto está Relacionado Con El porcentaje De accidentes Causados Por Uno u otro motivo Con esto No queremos decir Que los que beben Son santos No No Claro que no Ahora Uno que bebe Y encima mira el celular Ni te cuento El desastre que puede hacer No Ya sería el colmo Fernando Muchísimas gracias Por estos datos Y por esta columna Y bueno A estar todos más atentos Me parece muy interesante Que se empiece Y se continúe Haciendo docencia Con esto Y nunca es poco Finalmente Déjame decir Que quienes busquen Información Sobre todo Docentes Que busquen Programas Para transmitir A sus alumnos Si ingresan En la página De Luchemos Por la vida Que es www.luchemos.org.ar Van a encontrarse Con información Muy útil Perfecto Muchísimas gracias Como siempre Fernando Nos reencontramos El próximo viernes Hasta viernes Hasta viernes La palabra La palabra de Fernando La Borda La Borda Con Lo que tiene que ver Con comunicación Responsable 1353 Ahora lo dije bien ¿Tenemos alguna carrera? ¿Tenemos alguna carrera? ¿Qué le parece? Campeonato Nacional De Ruta En San Isidro 10K Este domingo Alrededor del hipódromo Básicamente Te diría Si no es exactamente Así el circuito Pero Es todo en la zona Alrededor del hipódromo Es una linda zona De mucho verde Es una linda zona De mucho verde Todo por la avenida De la Unidad Nacional Se desarrolla Gran parte del circuito La verdad Es un circuito Hermosísimo Ya es la segunda vez Que se va a realizar ahí Estrella de la carrera El Bocha Bruno Federico Bruno El hombre de Entre Ríos Que bueno Fue campeón nacional El año pasado Viene a cuidar el título Y me parece Que lo va a cuidar Muy muy bien Hoy no tenemos tiempo Pero para el próximo programa Me llamó mucho La atención En el Mundial de Atletismo Las condiciones Que corrieron Por ejemplo Maratonistas Que fue casi De supervivencia La maratón de mujeres Que fue el fin de semana Pasó Te largaron A las 12 de la noche Con el calor Con 30 grados de calor Una locura Una locura Es inhumano Lo que han hecho En llevar A ese lugar En esas condiciones Una maratón Mientras Los dirigentes Lo miran Con aire acondicionado De los hoteles O que ni siquiera Salieron a la calle Al entrar a los atletas Hágame a acordar Para el próximo Programa ¿Puede ser? Para hacer un análisis Del escenario Estoy enojado No conmigo No, no, no La locura lo hicieron Por favor Herbert Landecheverry O sea Bien vasco De los tuyos Socio fundador De Mater Sustentable La empresa La empresa La empresa de viajes Especializada Justamente en turismo Sustentable Nos va a contar Porque hubo un encuentro Muy interesante Hace pocas horas Casi diría A ver qué fue Lo que se resolvió ayer Y qué hablamos Cuando hablamos De turismo Hace varios años Poblados de España Tiene que ver Con el consumo Responsable Y con distintos Prestadores Y actores Digamos De lo que es La sustentabilidad En términos general Un poquito Para entrar En más En lo que es La definición Bueno Partimos De la sustentabilidad Como un modelo económico Y a raíz de eso O sea A raíz de tomar Algunos principios Y ciertos criterios De la sustentabilidad Distintas patas Digamos De lo que es El consumo En este caso Trabajamos Y tenemos Algunos criterios En común Nosotros Puntualmente Desde Mater Somos una agencia De viajes Y o sea Desde la parte Legal O estructural Estamos habilitados Como agencia de viajes Como cualquier otra agencia Pero tenemos Un modelo de gestión Diferente Que toma muchas cosas De la sustentabilidad Por ejemplo Bueno En lo que es El manejo interno De la empresa Si trabajamos Un poco Tomando el modelo De lo que son Las comunidades Que ahora también Voy a explicar Un poquito de eso Teniendo por ejemplo Cuota social Tenemos también Reunión O sea Cuota social Es un porcentaje De las ganancias De la empresa Que se distribuyen Entre todos los miembros No solo Que el vendedor Tiene una comisión Como pasa En una agencia Tradicional Sino que Por ejemplo Administración Operaciones También Tiene o recibe Este plus O este incentivo Que tiene que ver Con una mirada Más cooperativista Ahora Herbé Con respecto A los circuitos Sustentables ¿Qué es lo que puede llegar A digamos A prenderse justamente La gente A interesarse ¿Qué podemos decir? Bueno Exacto Esa es la otra pasa Que es la que iba a contar ahora Que tiene que ver Con aplicar Estos criterios De sustentabilidad Al diseño de viajes Y nosotros Nuestros programas Trabajamos muy fuerte Lo que es el turismo Rural comunitario Por un lado También lo que es El ecoturismo O el turismo De la naturaleza Y siempre buscando Un poco La lógica Incluso hasta En destinos Más masivos O más turísticos Buscando la lógica De brindar Un tipo de experiencia Diferente Lo que es el turismo Rural comunitario Principalmente Lo que tiene Por ahí Como eje común Ya sea En el norte En el sur En el cuyo O cualquiera En las regiones Del país Es que se trata De experiencias Donde el visitante Vive Convive En una comunidad Rural En general Se da en ámbitos Rurales Pero también Hay turismo Comunitario Urbano Pero bueno En el caso De los rurales Muchos de esos Poblados También tienen Algún tipo De conexión O delegado Indígena O de pueblos Originarios Entonces Combina una parte Digamos Cultural muy fuerte Donde también Se busca Que el visitante Que el viajero Se involucre Que participe Exige un rol Mucho más activo Que por ahí Lo que tenemos en mente No cuando uno Habla de turista Y esta persona Que nos imaginamos Tomando zonas En la playa O arriba de una combi Sacando fotos Claro, es más activo Mucho más activo Sí Sí, es más activo Y con un Digamos Con una búsqueda De cuestiones Que tienen que ver Con lo cultural Con entender Otras culturas Y otras costumbres Otro estilo de vida Más participación Mucha charla Diálogo La verdad que Se busca Otro tipo De experiencia Tanto para El turista Como para El arfitrión Las comunidades Rurales Que trabajan O con las que Trabajamos Mejor dicho Tienen como actividad Principal Otra Ganadería De la agricultura Y ven en el turismo Quizá una oportunidad Para Por un lado Generar ingresos Extra Pero también Una oportunidad Para que Por ejemplo Los jóvenes No migren En el campo De la ciudad Bien Una oportunidad Para generar Sensibilización ambiental O para poner en valor Cierto patrimonio O costumbres No sé Hasta Por decir algo Una receta De una comida Que quizás A través de empezar A armarla Para Turistas Y compartir Y demás Se sigue manteniendo Y no se pierde Como pasó En los últimos años Con la globalización ¿No? Herbé Porque no tengo tiempo Pero para Para digamos Sintetizar La gente que está interesada Que quiera comunicarse Con ustedes De saber Por ejemplo Que le interese Algún turismo rural Lugares de Argentina Chile, Perú Costa Rica Bolivia Cuestiones comunitarias Bueno ¿Dónde se dirige? ¿Cómo se comunica? Nuestra página Es www.mater.travel También nos pueden encontrar En las redes sociales Instagram Y Facebook Como Mater Sustentable Y ahí Bueno Podemos Hacer Distintas recomendaciones Abre viajes Y armadas programas Etcétera Una cosita Que sí quería decir De la bioferia Es que además De haber nosotros Participado con un stand Colaboramos En lo que fue El armado Junto con la gente De bioferia Y de la consultora Madsen Del pabellón De turismo comunitario Allí participaron Más de 13 comunidades De Argentina Comunidades rurales Y hubo también Un ciclo de charlas Muy interesante Que si a uno le interesa Pueden ver material De estos videos Y demás En las redes Impecable Muchas gracias Por esta comunicación Y nos quedamos sin tiempo Nos están echando casi Así que Te agradezco Mucho Este contacto Y bueno Vamos a seguir Investigando sobre el tema Porque no se agota Gracias Nosotros nos quedamos Sin tiempo Así que nos vamos Hasta el próximo Viernes Hasta el viernes Chau Chau Buen fin de Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!